Antes de empezar con el tutorial le quiero mandar un saludo a mi compañero Jared Rodríguez Hilerio Me dijo que me mandaba saludos para él, saludos Jared Y un saludo también para mi compañero Luis Antonio Merumen, integrante de Éxito Norteño Ok, ahora sí, vamos a empezar con el tutorial También un saludo para mi compañero Alex Flores Monarres Para los que no saben vamos a hacer la técnica de fuello En esta ocasión me voy a utilizar en el acordeón de Mi O acordeón de Sop si quieren, si tienen un acordeón de Sop En esta ocasión me voy a utilizar el de Mi Que es esta, que es el registro rojo Ok Ok, van a empezar es Abriendo Cerrando Abriendo Luego Abriendo Cerrando Y abriendo Abriendo Luego Lo mismo Esa es una ejercicio utilizada por la canción de con la novedad Si, o la de ni que estuvieras tan buena Ah no, la de te estoy engañando con otra Si, en esta ocasión le pueden utilizar este vibrador Si, pero Está mucho más fácil Por ejemplo, yo voy a utilizar en la de, en la de, en la del corrido de En esta canción de Lamberto Quintero, por ejemplo Con la de busca otro amor Esto fue el tutorial de la técnica de folleo Ok Ah y también le quiero mandar un saludo a mi primo Gerardo Javier García Valenzuela Saludos Gerardo